Eres un rayito de luz, y con tu amor al mundo iluminarás. Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz, tú siempre serás. La, 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 la. Mis queridos rayitos de mi alma, de mi vida y de mi corazón, qué felicidad, qué bendición, qué privilegio es poder darles la bienvenida a este su programa Rayito de Luz, que es el espacio dedicado a la música, a las canciones, a los cuentos infantiles, a temas de interés para los rayitos pequeños y los grandes también, porque a los rayitos grandes también les gusta Rayito de Luz. Es más, les digo algo y siempre lo reiteramos en este programa, que aunque crezcas y seas grande, un rayito de luz tú siempre serás. Así que aquí tienen cabida todos los rayitos, los pequeños y los grandes también. Mi nombre es Janet y hoy, queridos rayitos, tenemos un programa muy lindo, muy interesante y muy importante, sí señor, porque cuando los rayitos están empezando a aprender a escribir, bueno, a veces la letra sale un poquitito irregular y entonces tienen que practicar mucho y para que aprendan a tener una letra bien bonita y que se entienda lo que quieren, lo que están escribiendo, deben hacer caligrafía, sí señor. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a la importancia de tener una buena caligrafía y por eso me acompañan unos rayitos que quieren aprender a escribir y tener una letra muy bonita y que todo lo que ellos escriban se entienda. Y bueno, a lo mejor hasta escribirán palabras mágicas, yo no lo sé, eso me lo dirán los rayitos. Pero quiero comenzar presentando a esta rayito linda de la casa, quien es hoy prácticamente coanimadora conmigo, sí señor, ella es milagros. Milagros, ¿cómo estás mi amor? Muy bien y agradecida a Dios por estar aquí. Qué bueno, nosotros agradecidos con papá Dios porque tú estés aquí hoy con nosotros. Mira, será importante que los rayitos aprendan a escribir adecuadamente con una letra que sea legible, bonita, uniforme. ¿Tú crees que eso es importante? Claro. Claro que sí. ¿Y cuándo? ¿Tú has hecho caligrafías? Muchísimas veces. ¿Dónde has hecho caligrafías? Bueno, en mi casa lo refuerzo y en el colegio lo hago más veces. Ay, qué bueno, mi amor. Bueno, sobre eso vamos a estar aprendiendo hoy aquí en Rayito de Luz. Y hoy nos acompañan también dos rayitos más pequeñitos, quienes saludan con mucho cariño. Y en primer lugar quiero presentar a Caterina. Caterina, saluda a todos los rayitos que te están viendo. Ay, Dios mío santo, qué belleza. Mándale besitos a los rayitos. Uy, Dios mío santo, qué belleza. Mira, tú sabes escribir ya. Mira, ¿a ti te gusta escribir o pintar dibujas? Te gusta pintar. Qué bonito, mi amor. Bueno, pero seguro que con una hermanita tan linda, tan aplicada y tan inteligente como es Milagros, vas a aprender rapidito, ¿verdad? Sí, señor. Claro que sí. Bienvenida, Caterina, como siempre. Mira, ¿y cómo se llama el caballero con quien vinieron ustedes dos hoy acompañadas? Porque Caterina y Milagros son hermanitos, son hermanitas. ¿Con quién viniste hoy a este programa de Rayito de Luz? Bueno, hoy vine con mi primo Esmí. Esmí. Saluda a todos los rayitos. Mira para allá, Esmí. Hola, ¿cuántos añitos tienes, Esmí? Dos añitos. ¡Guau! Dos añitos, ¿en serio? O cuatro. Por aquí, tres añitos. Tenemos un apuntador que nos está ayudando. Sí, señor. Mira, ¿y a ti te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? ¡Qué bueno! ¿Y te sabes las letras? Sí. Claro que sí. Bueno, ¿y pero qué crees tú que sea lo primero que deben saber los rayitos para aprender a escribir? Milagros. Las vocales y luego la abecedaria. Exactamente. Primero nos aprendemos las vocales. ¿Cuáles son las vocales? A ver, Caterina. A, E, I, O, U. Sí, señor. Nos aprendemos primero todas las vocales, luego nos aprendemos el abecedario, ¿cierto? Sí. Como esta linda imagen que tenemos aquí, en donde están, fíjense, todas las letras del abecedario en minúsculas y en mayúsculas, ¿verdad? Sí. Primero nos vamos familiarizando con las vocales, luego con el resto de las letras del abecedario y, bueno, en minúsculas y en mayúsculas, ¿sí, señor? Y los números también, porque los números hay que escribirlos bonitos. Sí, y son muy importantes también porque así nos podemos aprender nuestra edad. Ajá. Son muy importantes. Claro, el número de teléfono de tu casa, de tu mamá, de tu papá, es importantísimo, sí, señor. Bueno, mis queridos rayitos, la caligrafía, bueno, es, digamos, el arte de escribir y que se vea bien bonito. Es muy importante tener una letra, no solamente por el hecho de que se vea bonita la letra, sino también que se entienda, ¿cierto? Imagínate que tú le escribes a tu mamá una nota y como la hiciste con una letra corriendo, no se entendió. ¿Tú crees que tu mamá va a entender el mensaje? No. No, para nada. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen muy linda. De una caligrafía. De una caligrafía. ¿En qué consiste la caligrafía? Bueno, tan sencillo como que una oración que se escribe en una hoja y estas hojitas muchas veces tienen como unas linecitas para... Doble línea. Doble línea, exactamente. Tienen como unos rayados especiales para que los rayitos aprendan poco a poco la altura de cada letra, de unas que son más pequeñitas, otras que son más alargadas, pero todas enmarcadas dentro de una medida, ¿cierto? Sí. Claro, con el tiempo los rayitos aprenden y no necesitan escribir en una hoja que tenga estas linecitas porque ya han desarrollado la capacidad, la motricidad y escriben lindo. ¿Cuánto tiempo te costó a ti escribir, aprender a escribir mucho? ¿Te costó mucho o poquito? No, fue muy rápido. Mi mamá, Jenny Sala, me enseñó mucho. Excelente. Bueno, mis queridos rayitos, vamos a seguir conversando en este lindo programa sobre la caligrafía. Cosas muy interesantes, así que no se lo pueden perder luego de este primer recreo. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos rayitos, en este programa dedicado a la caligrafía. Sí, señor, porque los rayitos se aprenden las letras, las vocales, el abecedario y luego empiezan a escribir sus primeras letras y, bueno, con el tiempo tienen que desarrollar una bonita caligrafía. Sí, señor, es muy importante tener una buena letra porque, bueno, hoy en día ciertamente con el avance de la tecnología que es muy importante y nos ha traído cosas maravillosas, muchas veces utilizamos la computadora para escribir y, bueno, a veces la manito queda como que en menos uso, ¿verdad? Sí. Escribimos menos a mano y más en la computadora, pero siempre es importante porque siempre vamos a necesitar escribir a mano. Sí, claro. ¿Cierto? Por ejemplo, que tengamos que firmar unos papeles para escribirnos en otro grado y no sepamos escribir. Y no sepamos escribir, así que eso es muy importante. O que seas doctora, milagros, y le hagas una receta a los pacientes. Y no sepa escribir. Y no se entiende la letra. No, no puede ser, mis queridos rayitos. Por eso es que es importante tener una muy buena letra. Bueno, y desde que somos rayitos pequeñitos, evidentemente no vamos a hacer caligrafías más complejas, ¿cierto? Empezamos con caligrafías más sencillitas como esta imagen que tenemos a continuación que, bueno, viene con letras grandes, letras pequeñas, viene con dibujos, con sílabas muy sencillitas. ¿Sabes cuál es la primera palabra que dicen los rayitos cuando están pequeñitos? Mamá. Mamá. Casi siempre, entonces. O casi puede ser papá. O casi puede ser papá. Pero en este caso, bueno, utilizamos como ejemplo la letra M, exactamente. Entonces, con este tipo de plantillas tan bonitas, tan sencillas, los rayitos se motivan a escribir desde que son muy pequeñitos, ¿sí, señor? Pero para escribir, ¿qué necesitamos para escribir? Un lápiz. Un lápiz, un papel, ¿qué más? Un sacapunta y un borrador. Y lo más importante. Si nos equivocamos, podamos borrar. Exactamente. Y lo más importante, ¿qué es? ¿Qué cosa? La mano. Hay unos rayitos que escriben con la mano derecha. Y otros con la mano izquierda. Y otros con la mano izquierda. Los que escriben con la mano derecha se les dice, bueno, que son derechos. Y los que escriben con la mano izquierda se les dice... Zurdos. Zurdos, exactamente. Eso no importa. Lo importante es que con la manito que tú sientas que estás más cómodo escribiendo, bueno, practiques con esa mano y, bueno, hagas caligrafía para que la letra te quede bien bonita. Pero para agarrar el lápiz, lo primero que necesitamos saber es conocer los deditos de la mano. Bueno, a ver, pon tus deditos. ¿Cómo se llaman los deditos de la mano? Este es el... El gordito se llama... Pulgar. Pulgar. ¿El que sigue? Índice. Índice. ¿Ese? Medio. Medio o corazón. Ajá. ¿Y el otro? Este es el anular donde va el anillo. ¿Y el chiquitico? El meñique. El meñique. Entonces, con los dedos pulgar y medio es que sujetamos el lápiz. Bien, entonces, con los dedos pulgar y medio sujetamos el lápiz como esa linda imagen que teníamos, que vimos hace ratito demostrándonos cómo agarrar el lápiz. Esta es la forma correcta de agarrar el lápiz, mis queridos. Porque hay unos rayitos que agarran el lápiz así como amuñuñadito y entonces les sale un callito en el dedo y no queremos eso. Les pueden doler. Claro, no queremos eso. Entonces, con el dedo anul medio y pulgar sujetamos el lápiz para poder escribir correctamente. Sí, señor. Bueno, y una vez que ya sabemos agarrar el lápiz correctamente, ¿cómo debemos hacer esa caligrafía? ¿Debemos hacerla? ¿Qué necesitamos para ejercitar, practicar correctamente una caligrafía? Así como practicamos deporte o música, ¿qué necesitamos para practicar la caligrafía? Un libro de caligrafía. Un libro de caligrafía, pudiera ser excelente. ¿Tú trajiste tu libro de caligrafías? Sí. ¡Ay, qué bonito! Puedes mostrárselo a los rayitos para... Uy, qué lindo. ¿Y cómo es por dentro ese libro de caligrafías? Doble línea. Ah, tiene doble línea. Entonces, en las líneas que hacen un espacio más pequeñito van las letras más chiquititas. Sí, y en las grandes no va a ver nada, sino las letras más grandes o en las profesoras que colocan ahí. Ah, excelente, mi amor. Muy bien, muy importante. Bueno, pero para hacer una buena caligrafía necesitamos estar tranquilos, disponer... Relajados. Podemos disponernos de un ambiente para estudiar, estar concentrados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Claro, porque si nos distraemos no vamos a hacer la cosa bien. Sí, si estamos distraídos no va a quedar bien esa letra. Y saben que algo muy importante, que en función de cómo escribimos, a veces saben cómo es nuestra personalidad, ¿sabías? Sí. Por ejemplo, si un rayito escribe bonito, derecho, ordenadito, ese rayito, bueno, ese día estaba o es tranquilito, ordenado, ¿verdad? Pero si de repente la letra está, ay, Dios mío, ¿cómo es esto que no se entiende? A lo mejor es que ese rayito estaba ese día súper apurado y escribió corriendo y no se entiende nada. Para ir rapidito al recreo. Para ir rapidito al recreo, sí, señor, o a jugar o a lo que sea. Pero entonces, bueno, la letra no se entiende. Y el objetivo de la caligrafía es... Es que se entienda y que haga algo bien. Exactamente. Entonces necesitamos disponernos con tiempo suficiente para tener concentración, también, bueno, ayudarnos con un libro de caligrafía y algo muy importante, leer mucho, ¿cierto? Sí, claro, como yo, que yo leo muchas cosas. Qué bueno, mi amor, por eso es que te pedimos que nos ayudes siempre aquí en Rayito de Luz, bueno, para que nos transmitas toda esa sabiduría que tú tienes como un rayito maravilloso que eres. Así que, bueno, ¿quieren seguir descubriendo muchas cosas lindas sobre la caligrafía y este programa? Sí. Bueno, ya venimos luego de nuestro segundo recreo. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos rayitos, porque estamos aprendiendo por qué es importante tener una buena caligrafía, sí, señor. Y, bueno, es importante porque así la gente puede entender lo que nosotros escribimos, ¿cierto, Milagrito? Claro. Claro, y ya aprendimos que la forma correcta de agarrar el lápiz es con los dedos... Corazón y pulgar. Corazón y pulgar, sí, señor. Esa es la base para aprender a escribir y tener una buena caligrafía, sujetar el lápiz adecuadamente. Pero, bueno, hemos hablado cosas muy interesantes sobre la caligrafía y en este programa hay una sección que a los rayitos les gusta mucho. ¿Cuál será esa sección? El cuento de hoy. ¿Quieren escuchar el cuento de hoy? Sí. ¡Ay, adelante nuestra sección del cuento de hoy! La, 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 la. La de la página www.cuentosbreves.org y se titula El lápiz mágico. Era un bello día para caminar por el pueblo. Me gustaba mucho ir al parque y sentarme en las bancas a observar a la gente. Ya llevaba un buen tiempo sentado por lo que pensé en irme, pero algo me hizo mirar al suelo y encontrar un lápiz. A la edad de 10 años, un lápiz es muy útil para el colegio, así que lo guardé en mi mochila. Un día que la clase estaba algo aburrida, se me ocurrió dibujar una mariposa. Tomé el lápiz de mi mochila y comencé. Cuando terminé el dibujo, vi como poco a poco se transformaba en una mariposa de verdad y vi como se alejaba volando hasta la ventana. La sorpresa fue tan grande que casi me caigo de la silla. Intenté dibujar otras cosas, como una malteada, caramelos e incluso billetes. Vi como todo se convertía en físico justo frente a mí. He de decir que aproveché mucho ese lápiz. Dibujé cosas realmente fantásticas y vi como se hacían realidad ante mis ojos, pero no todo es para siempre. Cierto día, me encontré con un niño muy triste. Algo en mi interior me dijo que el lápiz ya no me pertenecía. Me acerqué a él y se lo di, con la condición de que se lo regalara a alguien que lo necesitara cuando sintiera que el lápiz ya no le pertenecía. Le conté las cosas fantásticas que podía hacer con él y la magia con que las transformaba. Él me escuchó un poco incrédulo, pero lo tomó agradecido y se fue. Hasta la fecha, estoy seguro que el niño fue feliz gracias al lápiz mágico. Aunque desconozco que fue de él. ¿Quién sabe? Tal vez algún día alguien te regale un lápiz mágico y quedes encantado cuando lo uses y veas que tus dibujos se hacen realidad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Cuento, mis queridos rayitos. ¿Cómo se llamaba el cuento? El lápiz. El lápiz mágico. Sí, señor. ¿Y ustedes se imaginan que tengan un lápiz mágico y haciendo caligrafías? Bueno, todas esas palabras, todas esas historias, todos esos cuentos, esas frases que escriban, se conviertan en realidad. ¿Te imaginas? Sí, como por ejemplo un helado. Un helado. Pero imagínense que hacen una caligrafía con la palabra un helado y las palabras se convierten en un helado. ¿Se imaginan? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bueno, pero lo que sí sabemos, queridos rayitos, es que practicando la caligrafía vas a desarrollar una muy buena letra, una muy bonita letra, que es muy importante. Porque el día de mañana puedes ser un gran escritor, ¿cierto? Claro. Un médico, ¿cierto? Y bueno, cualquier, un comunicador social y para eso necesitamos, ¿qué cosa necesitamos tener? Escribir. Tener buena letra o maestra. Claro. Si quieres ser maestra o maestro, tienes que tener una bonita letra para enseñarles a escribir. Para que los niños sepan lo que está escribiendo la maestra. Claro, para que te entiendan tus alumnos y bueno, para enseñarles a ellos a tener también una excelente caligrafía. Bueno, yo estoy muy contenta con este lindo programa que hemos tenido hoy. Muy sencillito, algo que normalmente tú haces en tu colegio. Pero, wow, mi querido rayito, qué importante es tener una muy buena caligrafía. Así que yo le quiero dar las gracias a Milagros por habernos acompañado hoy. A Caterina y a tu primito Esmi, Esmi, por habernos acompañado. Y como siempre, mi querido rayito, les decimos que hay que iluminar al mundo con amor, alegría y sonrisa. Porque cada uno de ustedes es un rayito de luz. Así que a llenar el mundo con palabras hermosas, con una bolita caligrafía y con todo lo bello que tienes por dentro. Y este programa se terminó, ¿cierto? Sí. ¿Hay algún mensaje para los rayitos que se animen a hacer caligrafía? Sí, rayitos, anímense porque hay momentos en la vida que necesitamos escribir. Sí, señor, claro que sí. Bueno, mis queridos rayitos, ya Milagros lo dijo todo. Así que nos despedimos, Caterina. ¡Chau! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás. Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás. Tú puedes ser un rayito de luz que brille y brille cada día mucho más. Si tú quieres ser un rayito de luz con tu alegría y tu amor bastará, eres un rayito de luz. ¿No lo sabías? Pues es la verdad. Aunque crezcas y seas grande, un rayito de luz tú siempre serás. Tú puedes ser un rayito de luz que brille y brille cada día mucho más. ¿No lo sabías? Bagajos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?